Lo vamos a cantar en esta noche, yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso es Él. Oría a Dios, Santo el Rey de Reyes, Aleluya. Lo vamos a cantar en esta noche, yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Traemos sacrificios de alabanza, alabanza al Señor. Traemos sacrificios de alabanza, alabanza al Señor. Aleluya, Señor, yo no eres tú, mi amado. Traemos sacrificios de alabanza, alabanza alabanza alabanza. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, y su nombre es Jesús. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, nunca terminas, tu amor. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento. Si, si, por el Señor Espíritu Santo Lléname, lléname Vívalo de nuevo, de nuevo Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con su poder Ven a ver 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 con su poder